¡Vamos a ir por partes! ¿Crees que me volvéis loco con la actualidad? A ver... Ahí está vídeo. Ponen... La noticia, ¿eh? La noticia se las trae. Belén Esteban protagoniza... El momento más bochornoso en el concierto de Isabel Pantoja. Así como suena. Madre mía. Y se encara con la seguridad. Hay un vídeo aquí. Dejadme mirar... Dejadme mirar el vídeo, ¿vale? Likes para arriba. Dejadme mirar un segundo el vídeo. Esto es tremendo. A ver, vamos a ver si hay publicidad. Dice... Su renta madrileña y Isabel Pantoja estuvo arropada por infinidad de amigos. Raúl Sender acompañado por la emblemática Conchita Bautista. Ah, vale, vale. El cineasta Santiago Segura o Rosario Moedano. Fueron algunos de los invitados populares que pasaron desapercibidos entre el lleno total de Abortor Wilson Center de Madrid. Todos supieron estar en su lugar, salvo Belén Esteban, que perteneció el momento más bochornoso de la noche en mitad del concierto, la que era antes Quintesa del Pueblo, abandonó su asiento para ocupar uno en primera fila. Lo ocupó. Hay un vídeo también. Lo vamos a poner ahora mismo. Lo ocupó. Llegó como un elefante de una cacharrería, se contoneó y gritó hasta la afonía buscando que Pantoja le saludara desde el escenario. No dejó de ponerse frente a ella, alargando los brazos, destrozando sus canciones con gritos desmesurados para conseguir una interacción con ella, que nunca llegó. Con las nueve letras de la palabra de vergüenza palpitando en sus pupilas, el migue le sacó de allí, librándola de ese batacazo del ego y para tranquilizar el disfrute del resto. Madre mía, qué bochorno. ¿Se oye algo de fondo? Ay, Dios mío, de verdad. Hoy me ponéis malo, ¿eh? Vale, vale, vale. Madre mía. Hoy no me dejes trabajar, ¿eh? ¿Estáis hoy? ¿Estáis pim, pim, pim? Madre mía, a ver. Lo ponen... Es que no sé, yo no estoy escuchando nada. Pero es verdad que tengo... A ver, yo no estoy escuchando nada. Vale. Que el migue la sacó de allí. Y no fue el único momento de tensión protagonizado por la ex de Jesús Lindo Ubrique, porque Belén se encaró en varias ocasiones con el personal de seguridad del recinto. No solo se paseaba con ínfulas decadentes, sino que además se ponía a bailar en sitios de tránsito poniendo en riesgo la seguridad en caso de evacuación. ¿Pero qué hizo esta mujer? Esta mujer ha perdido el norte en todos los sentidos. Claro, es que no sabía nada, Antonio. Me estoy enterando ahora. Madre mía. Belén fue seriamente advertida por los trabajadores porque su comportamiento era más que propio del que asiste en una verbena de pueblo o al fin de verano. Esto lo pone en el artículo, ¿eh? Que este artículo además es 20 minutos. Estos son los de Borja Terán y gente seria, ¿eh? Nadie sabe si buscaba foco en autoridad o titulares, pero llegó a saludar con efusividad cuestionable a quienes durante años castigó y amedrentó desde la tribuna impune de la que era cabeza visible, como al periodista Aurelio Manzano. Y son cosas veredas. Vamos a ver el vídeo, ¿vale? A ver lo que pone este vídeo. Yo no sé si es del concierto o si esto lo ha grabado alguien. A ver, hay aquí... Voy a poner la pantalla completa, ¿vale? Hay un vídeo. Vamos a ver lo que pone este vídeo. Madre mía. Madre mía. ¿Qué se habrá tomado? No lo sé. Felicidad. A ver. ¿Esto qué es? ¿Dónde estaba ella? ¡Dú mírala a ella! ¡Ay, por favor! Pero si ahí no se puede estar. Otra, otra... Mira, de verdad, me revuelvo a las tripas. Ahora no entiendo, Antonio. Con todo el daño... Es que es otra Terilu Campos. Esta gente que ha destrozado la vida a la gente. Y se piensan que les tienen que perdonar. ¿Qué le quieren? ¿Joder el concierto? Dice Conchi, me encanta Juanjo. Ya voy aprendiendo al pasar del horizontal al vertical. No me pierdo nada. Adelante, campeón. Eso es mejor. Muchas gracias, Conchi. De mi vida. Que haya audios de todos. Ya lo sé. Es que no me da tiempo. Es que si no estaría parando el directo todo el día. ¿Esto ha pasado? ¿De verdad? ¿Qué falta de respeto, Ben Esteban? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? Todo para que la graben. O sea, todo el mundo sentado y ese cree más que nadie, ¿no? Madre mía. Esta que es la Rodrigo Rato. No sé si visteis el vídeo de Rodrigo Rato. Luego lo pongo, ¿eh? Pero bueno, ¿quién se creía para estar ahí al lado del artista? Es que no acabo de entender esto, ¿verdad? Madre mía de mi vida. Poco más y molesta a los cámaras y a los de luz. ¿Sabes que pegando barrillas que les pegará? Esto es de locos. Este que es el vídeo del Migue, ¿no? Es que, de verdad, imagínate una persona que tiene que esconderse en su casa por los ataques de Salma y tiene que... Para un concierto importante que tiene en Madrid, tiene que estar aguantando, con perdón, a esta persona, por no decir la palabra, ¿vale? Es que últimamente tengo que mediar mucho mi educación, que está intentando liarla justo delante suya para reventarle el concierto. Esto es para demandarla, de verdad. Claro, dice, por eso Antonio habló de Terelu. Es que, claro, yo no lo sabía. No lo había visto esto. Yo lo que vi de la televisión no tocaba en este tema para nada. Vamos a verlo otra vez, pero me estoy dando loco, ¿eh? Todo el mundo un día tiene cara de enfado porque es que esto es una falta de respeto continua. Esto es de locos. Esto es de locos, de verdad. O sea, vamos a verlo desde aquí, que es donde se ve la distancia. Vamos a verlo sin sonido para que no salte el copy, ¿vale? Así lo vemos de seguido. Hoy quiero confesar que Belén Esteban me está jodiendo viva. Para un concierto que hago en Madrid la tengo en delante como una chalada. Es que qué ganas de llamar la atención. Qué falta de respeto. Una persona que ha estado poniéndola caldo y que va solamente a provocar. Bueno, a ver si es para grabar el documental este que está grabando de su vida y coger en este momento, ¿eh? Porque ya no sabe uno qué pensar. Qué falta de respeto. Dice Ángeles Albuín, según oí levantarse a una señora que estaba ahí sentada, pues intervenieron de seguridad. O sea que, bueno, me lo creo, ¿eh? Porque es que está molestando. Juanjo, que llueve. No, no, no. Ya lo sé. Abrazo Notorious. Que Notorious tiene que trabajar y... Un beso muy grande, Vicky. Que Vicky está un poco malita hoy, ¿vale? Pues si preguntáis por ella. Bueno, pues esto es lo que ha liado, ¿vale? Mira, Oscar me manda un resumen de lo de Pedrerol, que está muy bien para situarnos, ¿vale? Un segundito. A ver, que lo va a asumir muy rápido, que sé que él sabe del tema de Pedrerol. ¿Qué tal, Juanjo? A ver, del tema de Pedrerol, básicamente el resumen sería un presunto abuso de poder. Vale. Esto según, pues, los testigos y ex trabajadores de su programa. La expatria, señor. Entonces, el abuso de poder, según su testimonio, se podía desglosar en dos partes. La parte que sería estrictamente laboral, con una actitud despótica, malos modos, exigencias, sin horarios, un control draconiano de todo, y luego habría, digamos, una parte más oscura, que todavía no han hablado claramente. Sí, que están jugando a la amigüedad. Y es delicada, ¿no? Sí. Es decir, sería un poco lo que, bueno, lo que se insinuó o se contó un poco en su momento del productor de televisión. José Moreno, exactamente. Van por ahí las cosas. Van por ahí las cosas. Muy bien explicado, Óscar. No se escuchan los aplausos, si no te pondría aplausos. Bueno, igual se escuchan con los cascos. Eso. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!